Excelente mañana para cada uno de ustedes, es un gusto poderles acompañar con los avances informativos más importantes del día. Soy Dulce Marizuia. En Información Nacional, el fiscal electoral Rafael Curruchiche señaló que los exfuncionarios informáticos del Tribunal Supremo Electoral declararon que el error en el programa fue informado al Pleno de Magistrados del TSE, quienes no hicieron caso a las advertencias. En Información Internacional, con más de 5.000 tripulantes y unos 70 aviones de combate a bordo, el portaaviones Ronald Reagan de la Marina de Estados Unidos es uno de los mayores portaaviones nucleares del mundo. En Información Deportiva, el velerista Juan Ignacio Megli terminó en primer lugar de la competencia en la especialidad de láser, con lo que acaricia la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Lo esperamos a partir de la una de la tarde con más información por Nuevo Mundo Noticias. Soy Dulce Marizuia. Feliz viernes.